Tembo NYC La Mejiza Pon a temblar la mequiza La Mejiza Esta La Mejiza La Mejiza ¡Date Mambo! Pon a temblar La Mejiza La Mejiza Pon a temblar La Mejiza Me guisala, me guisala, me guisala, me guisala, me guisala Ponme la temblá, bla, bla, bla Ponme la temblá, bla, bla, bla Ponme la temblá, bla, 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 bla Siente no que conmigo quiere hacer un secuestro Haciendo moriqueta, huyendo, no lo pienso Son malas, vacantes salen cara Se pone remedio hasta las 5 de la mañana No lo piense, mami, tengo el botín Y yo que no descanso de a quemarle ese fuyín Esa tipa me tiene como prendio Desde que esa chapa empezó a moverla La verdad que yo te digo, pana mío Cosas si yo no le he visto ni en novela Tiene una tutuma que paraliza el coro Cuando bailando ya la ven Yo no sé lo que me hizo Pero me puso loco sin fuma y sin bebé Ponme la temblá, bla, bla, bla Ponme la temblá, bla, bla, bla Ponme la temblá, bla, 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 bla Ponme a temblá la melliza Mejor dicho quiero que me ponga menea tu peliculón Si por culo dieran feria Tu tuviera par de pesos y no los bancos de amelón Y por razón a los tigueres Tú lo tiene en taqui Con ese baño un clene que tiene allá atrás en que to' la foto tu te traes el panty ponme la tembla póngale a tembler la melliza Me guisa la 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 me guisa 11 Records, Seed Toomes